¿Qué es la CITESOF? CITESOF es un centro de investigación en el cual estudiantes de pregrado y estudiantes egresados realizan algunos estudios evaluando algoritmos y generando algunas estructuras óseas como las que vemos a continuación. En CITESOF desarrollamos trabajos en equipo que nos van a permitir profundizar en ciertas áreas de investigación, por ejemplo, en el área de medicina. Doctor Roel, ¿qué seguiremos haciendo el siguiente año para fomentar más la investigación en la universidad? Bueno, nosotros dentro de lo que significa la política de generar un ecosistema de investigación en UNSA, venimos trabajando en 14 esquemas concursables bajo el liderazgo de nuestro vicerrector de investigación. Y es así que tenemos 180 proyectos de investigación, tenemos cuatro programas de investigación y alianzas con instituciones muy potentes a efecto de ser referentes latinoamericanos en lo que significa ciencias de la sostenibilidad y minería sostenible. Y por supuesto, nosotros, todo lo que significa los 43 laboratorios destinados a la investigación aplicada, lo que implica la construcción de las torres, los centros, los institutos, todo esto va a pasar a formar parte del Parque Científico-Tecnológico de Arequipa, administrado por UNSA a través de su fundación. Y esto será realidad en el primer semestre del año 2020. ¡Gracias!